Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio de su podcast de pesca bien trincado. Me encuentro de nuevo con mi brother, José Manieblas. Y el día de hoy vamos a hablar de récords mundiales en la pesca. Existen varios organismos que llevan los récords mundiales. El más reconocido es la IGFA, la I-G-F-A, que significa International Game Fishing Association, por sus siglas en inglés. Disculpen mi mal inglés. Pero, pues básicamente es la que rige los récords mundiales. Es el organismo más respetado y que el gran conceso de los pescadores es donde se presentan los récords del mundo. De todas las especies se llevan récords del mundo o de todas las especies que se pescan deportivamente se llevan récords del mundo. Pero hay ciertos récords que tienen muchísimos años y a pesar de eso no se han roto. Que suenan imbatibles. Suenan imbatibles. De hecho, mucha gente los llama imbatibles. Lo cual es curioso. Uno pensaría que modernizándose las técnicas de pesca, los sonares, las cañas, los señuelos, etc., pues que se pudiera conseguir batir un récord. Más tecnología, más facilidad, pero también más personas depredando. O somos gente que comemos comer. Exactamente. Entre muchas otras cosas que no es el tema, pero está muy interesante saber los récords del mundo. Sí, muchos de esos estuvimos aquí leyéndolos. Están absurdos. Sí, absurdos. Esas cosas que dices tú, no, imposible. Bueno, entonces vamos a empezar. Número uno. El récord mundial de Marlin Negro. Una cosa grosera. Una cosa groserísima. Es de 1,560 libras, señores. Son como 600 y cacho kilos. Sí. 600 y cacho kilos, o a lo mejor 700 kilos, no sé. Tal vez 700 kilos. Son qué? ¿Puedes sacarlo, Mr. Oskar? 1,560 libras. Aquí les vamos a poner la foto. Esto fue pescado en Perú en 1953. Hace 70 años. Hace prácticamente 70 años. Un récord mundial pescado por... Glacel. Glacel. No es tú. 1,560 libras. Yo con mi marlencito de 100 la sufrí. Pescado por Alfred Glacel Jr. en Perú. Tiene 70 años con su récord del mundo. 1,560 libras. Yo nunca he pescado un marlen negro. Pero yo sí, con mi marlen azul de 350 libras. O sea, lo sentí grande. Y mucha gente me ha dicho, sacaste un marlen grande. 707 kilos. 707 kilogramos. 1,560 libras, hermano. Una locura. ¿Tú has pescado marlen? Sí, uno. Uno, pero he pescado. ¿Como de cuánto? Nada, de 100 libras, güey. ¿Como de 100 libras? Un rayado. Sí, un rayadito. Un rayadito. Yo he sacado un marlen azul, como de 350 libras. También crecen. O sea, que para marlen azul tampoco es como que un gigante. Es un buen marlen, pero no es nada del otro mundo. 1,560 libras. Este lo pescaron, dijimos, en Perú, ¿no? Sí, Perú. En Perú. Entonces, si están en Perú, ¿por qué no pueden estar en México? A fin de cuentas, es el Pacífico. Es el Pacífico aquí en América. Y son cuidados. Por ejemplo, en la zona de La Paz, que son muy cuidados. Ah, claro. Ahora, ¿cómo sería la experiencia de este cuate de jalar? ¿Cuántas horas te gustas que lo haya peleado, güey? Sería muy interesante conocer la historia real. De cuánto tiempo duró la pelea. Que cada récord tuviera como que su descripción un poquito de cómo lo logró. Claro. O sea, la pelea, ¿qué tanto se extendería? Ahora, ¿dónde crees tú que ahorita existe un récord mundial de marlen? Yo he escuchado mucho de la pesca de marlen negro en África. África. En África. ¿Quién fue? Alguien de... Westin. El dueño de Westin. Tomás Westin. Si nos está viendo, saludos. Dudo mucho. El dueño de Westin lo conocimos en el iCast. Y él es danés, si mal no recuerdo. Y platicando de pesca, él me enseñó una foto. O no, un video más bien de un marlen negro que pesó... Bueno, fue foto, yo creo, porque lo pesaron. Mil... Mil cuarenta y dos libras, si mal no recuerdo. Igual, son más de mil libras. Y que te presumió que lo pescó, porque él sí te contó la historia. Y está el video en YouTube. Está el video en YouTube. Él lo pescó parado, sin silla de batalla. Que te quiero decir que no es poca cosa. No, no, no. No troleando. Con carnada viva. O sea, el ataque lo recibió él. El pique lo recibió él. O sea, dos horas de pelea sin soltar la caña. No te pases de lanza. Dos horas de pelea sin... Y el video es en YouTube, lo puedes ver. De hecho, aquí le vamos a poner una pequeña imagen. Este... Y... Y le voy a dejar también el enlace ahí en la descripción. Ay, creo que... Si mal no recuerdo, creo que me dijo que era o en Senegal. O no me acuerdo dónde, pero... Pero... Ahí en África. Fue reciente. O sea, reciente me refiero cinco años, tal vez. Ajá. Cuando mucho diez, yo creo. Sí, esa es la que voy. Entonces, muy probablemente hablando de dónde podría haber uno. Probablemente. Y no solo él. O sea, yo he escuchado a varias personas de... Así como que Marlin, negros, grandes. África es el destino. No sé exactamente... Digo, África es un continente muy grande. No sé saber exactamente qué parte. Ni estoy tan familiarizado con la pesca de Marlin. Ni con la pesca en África como para saber exactamente en qué parte. Sí, pero es como para nomás... Pero sí he escuchado como que a varias personas decir eso. Y le like, así lo que he escuchado. Así como que África, África, África. Entonces, pues bueno. Una locura, una locura. Lo interesante de eso es cómo lo logró. Exactamente. O a lo mejor, depende de la embarcación, pues lo amarras por un lado y te lo llevas a arrastrar. Lo llevas jalando por el agua, ¿no? Sí, porque si es una embarcación pequeña, esa madre está grotesca. Mil quinientos de sesenta libras, hermano. Setenta años con el récord. Uno pensa... Es el tipo de pesca que yo pensaría que con el paso de los años, con modernizándose las técnicas, es un pelágico. Está en la inmensidad del mar. Debería de haber más grandes. Las técnicas y las embarcaciones. Las embarcaciones. Mejores motores, mejores equipos, mejores todo. Todo. Sonares, este... Pues señuelos. No sé. Llámalo tú. Líneas más delgadas, pero con más resistentes. Señuelos más resistentes. Mejores cañas, mejores carretes y todo. Y más gente pescando marlin. Pero se trata de un pelágico. O sea, en la inmensidad del mar, ¿cómo que ya se pescó el más grande que se ha podido pescar? Esos son el tipo de récords que son... Que te hacen pensar, decir, cabrón. O sea... Son el tipo de especies que uno pensaría, claro que se debe de poder... Y tiene setenta años. Setenta años sin poder romperse. ¡Wow! Imagínate. Sí, qué locura, ¿no? Chinguansísimo. Sí, sí. Vamos. Otro más. Número dos. Bueno, otro más de nuestra lista. El atún. El récord mundial de Bluefin Tuna, que es el atún rojo. Que es... Hay varias especies de atún. La que más se pesca en México y en Latinoamérica es el atún de aleta amarilla, que no crece tanto. No es el que estamos hablando aquí. Estamos hablando del Bluefin Tuna o el atún rojo. Curioso que... Curioso que... Si bien en español se llama atún rojo... Blue... Bluefin. Y en inglés se llama... Atún de aleta azul. Atún de aleta azul. Pero yo los tuvimos cuando... Yo tuve la oportunidad de pescarlos en España y cuando rolean, se les ve como un reflejo rojizo en el costado. Entonces yo imagino que a lo mejor por eso se les llama atún rojo. Y también la carne es roja, obviamente. Pero sí. Pero mira, el récord mundial de atún... De Bluefin Tuna o de atún rojo... Se pescó... 1496 libras. En Nueva Escocia. Nueva Escocia. En 1979. Más reciente que la anterior. Por Ken Fraser. Y pesó 1496 libras. Lo mismo. Estás hablando de 600 y cacho kilogramos. Sí, sí. Una cosa muy, muy grande. Una cosa absurda. No, bien, no más, hermano. Gigantesco. Gigantesco. ¿Cuánto tiempo tardas? O sea, a mí uno de 50 kilos me dejó inválido el resto del día. Imagínate una cosa de esas. Obviamente, con equipos más acorde. Seguramente pescado... Digo, el récord del mundo solo inscribe una persona que es la que lo presenta. Pero yo creo que una pieza de tamaño tienes que pelear en equipo. Sí, uno solo. Uno solo. Lo veo imposible. Y mi compa Ken aquí no se ve como que le pegue duro al gimnasio. Sí, no se ve como que esté muy, muy mamado. Acá, entonces... Mi experiencia con esa especie, como lo comentaba, los pesqué en España. Más pequeños, 50 libras. Pero, en junio, en Valencia, un poco más al sur de donde me tocó pescarlos a mí, Adri de Adri de Green Flake, ellos sacan todos los años monstruos. Digo, no de 1,400, no de 700 kilos como eso. No esa grosería. Pero el año pasó a sacar uno como de 350 kilos. Ay, cabrón. O sea, ya es un mo... Ya es algo que se ve del tamaño de tres personas. Estamos hablando de 500, 600 libros. Exactamente. Que este fue de 1,400, pero me falta dobletear. Así es, que me invitó para el próximo año a ir a buscar uno de esos. Te quiero decir. Ay, güey. Y yo creo que así voy a ir, pero tengo que pegarle al gimnasio. No, no, no. Entonces dirá, este año sacaron uno de 330 kilos ellos, lo pelearon entre tres personas, dos horas. Y lo sacaron rápido. ¿Cuánto tardaría mi compa en sacar ese 1,400? No tengo idea. Cuenta mucho la embarcación, pienso yo. Sí, y la otra es, pues si checas la caña, el carretote... Sí, no, si está... Como que fue troleado, pues. O una carna... Puede ser una carna viva. Puede ser una carna viva. Una al garete. A lo que iba... A lo mejor, no sé si en ese entonces ya usaban el método del papalote. Ajá, 1979. No es tan, tan viejo. ¿Quién sabe el papalote? Pero a mí me late una carna viva al garete. Por la caña que tiene y el tipo de carrete, probablemente fue... Sí, fue una carna viva. Pero se ve como un carrete 150, 180. Sí, es un... Es un malacate. Es un tambores. Pero sí, fíjate. También he escuchado que en el estrecho de Gibraltar, o sea, en el estrecho entre España y África... Y África. Ahí también como que son los más... Los más grandes. O sea, tú dirías... Si se pudiera dar un récord o lo más cercano a eso, esa zona como que la que más... Yo he escuchado que mencionas mucho. Yo no sé si haya otra también en el... En el canal de La Mancha. O sea, entre Francia e Inglaterra. También sé que los pescan y muy grandes. Entonces, no sé si... Este lo pescaron en Canadá. Entonces... Habría que buscar un canadiense loco, porque ya es que comentaste que no permiten... Ajá, exactamente. No, extranjeros. Extranjeros. En esa zona específica donde lo pescaron. Curioso, ¿no? Pero... Ni modo de disfrazarnos de canadienses, pues no. No, no creo que nos crean. Aunque falsifiquemos los documentos. Estás un poquito tostado, hermano. Sí, no te creo. Pero bueno. Sí, esa es la situación con el atún rojo o atún aleta azul. El bluefin tuna. Igual, pues ya tiene ya sus buenos 40 años el récord. Ojalá se pudiera romper, pero como dijimos, con la pesca comercial tan agresiva que hay del atún. Ahí abres un tema... El atún en particular... La pesca comercial... El atún en particular, tengo entendido, que crece toda su vida hasta que se muere. O sea, mientras tenga el alimento disponible, él crece toda su vida. Entonces, no están viviendo tanto. Hay menos alimento disponible en el mar. Hay más... Puede ser. Más buques. Eso seguramente tiene mucho que ver. Hay mucho más pesca comercial de atún en todo el mundo de la que había hace 40 años. Entonces, eso probablemente tenga que ver por ahí. O sea, ya no los dejan crecer tanto. Crecer tanto, sí. O sea, el atún es una especie que viaja mucho. El atún es un pelágico. El atún es una especie pelágica. Pelágico significa que están en alta mar y se están moviendo constantemente. El marlin es un pelágico. El atún es un pelágico. Hay muchos... El dorado es un pelágico. Está en constante movimiento. Pero como que este en particular busca zonas un poco más frías, ¿no? El atún de aleta... El bluffing tuna. Bluffing tuna, sí. Bluffing tuna son de aguas no tropicales. Sí, sí. Son de aguas un poco más frías. Igual no significa que sean frías, frías. No, no. O sea, me refiero a un clima más... Pero en comparación de... Con nosotros. En el trópico no los encuentras. O sea, están como que en zonas más al norte. Como que lo que más bajan yo creo que es de aquí en Ensenada. Aquí en México, en Ensenada, es el punto más al sur. Tal vez un poco más abajo los podrás encontrar. Igual en Estados Unidos, por la costa este, los pescan por allá en New Jersey, en esas zonas. Se pescan en Europa. No sé. Me imagino que sí, pero no estoy seguro si se encuentran también fuera de los trópicos, pero hacia el sur. En el cono sur. Este lo tengo muy cerquita a mi corazón. Récord mundial de Goliath. 680 libras. 680 libras. ¿En dónde fue? En Florida. En Florida en 1961. Sí, por la foto se ve que obviamente estaba permitido... Sin matarlos. Sin matarlos en aquel tiempo. Porque lo tienen colgado. Y obviamente tuvieron que sacar el agua para poderlo pesar. Claro. Pero si tú atallaste... ¿Cuánto pesó el tuyo? Tres. Pues no lo pudimos sacar del agua porque está prohibido sacar del agua. Capitán dijo que era alrededor de 300 libras. Y batallaste y sufriste. Oye, imagínate. El doble. Más del doble. 680 libras. ¿Cómo lo pescarían? Oye, fíjate. Lo que hemos visto es ahorita. Digo, se ven fotos algunas con caña y todo. Pero como que no especifica la técnica como tal, ¿verdad? De la especie. La ICFA tiene récords también por línea, pero también tiene un all-tackle record. Un récord con todo el equipo. Con todo el equipo. No sé si un all-tackle record entre pescar goliaths con cabo. Es que este animalote no le... O sea, digo, me imagino... Mira, aquí dice, aquí dice. Ah, donde Amelia... En el río Amelia usando una caña casera y línea de nylon enroscado, trenzado. Debe de ser, pues imagino, como una línea de red, algo así. O sea, como una cuerda. Una cuerda, sí. Con una cuerda similar a las que usan... Ah, aquí dice. Similar a las que usan para hacer redes de pesca. Entonces, básicamente, fue con... Pero con una caña casera. Pero con caña, güey. Una caña casera, güey. Eso lo da muchísimo más valor a la captura, güey. O sea, no manches. Wow. Y es un monstruo. Es un reverendo monstruo. Y se ve la caña casera de mi compa. Cuando lo ves así, güey. Se me figura una lovina gigante, güey. Es que claro. Son como lovinas gigantes. Sí, exactamente. Muy parecidos. En los chonchos. Este sí es un récord del mundo que probablemente no se vuelve porque no los puedes pesar. Entonces, ¿cómo lo presentas? Exacto. Bueno, ahí te va. Hablando de cómo presentas los récords del mundo. Se pueden presentar también por medidas. No de que sea por la medida, sino, por ejemplo, mi amigo... Haces un cálculo del peso. Sí, pasa la fórmula. Puedes tomar las medidas. Cada especie te dice, para sacar el peso de este pez tienes que ser la longitud y una medida de la circunferencia, digamos, a la altura de la aleta dorsal o lo que sea. Cada diferente especie tiene diferentes reglas para su fórmula y la sacas y son muy, muy precisas. Y con eso puedes presentarlo. Ahora, suponiendo que sacas algo que consideres lo suficiente grande como para decir, puede ser un récord. Pero, ¿cuál sería la forma de hacerlo? O sea, ¿a dónde te diriges? ¿Cómo lo presentas? ¿Qué necesitas de evidencia? Por lo que yo sé, hay dos maneras. Una es llevar tu pescado a que lo pesen en una báscula certificada por la ICFA. Que aquí en México, por lo que sé, no hay muchas. Pero si no tienes una báscula certificada por la ICFA, también puedes agarrar, pescarlo, digamos, en una báscula de una carnicería o lo que sea, o una báscula, la que tú quieras, grabar todo, documentar todo y tomar esa báscula y enviarla a la ICFA. Para que ellos la certifiquen después de. Pero tú tienes toda la evidencia de que fue pesado de la manera correcta en esa báscula. Es una manera. Otra manera, que conozco gente que lo ha hecho, es usar la fórmula, como dijimos. Medirlo. Medirlo, grabar todo perfectamente, el proceso de medición, que se vea muy claro, que se está midiendo perfectamente. Completa la pieza. Ah, exactamente. También es muy importante el video también para certificar la que sea la especie en específico. Porque, digo, hay especies que no hay pierde. El goliad, pues es un goliad. Pero, por ejemplo, se me viene a la mente el caso de mi amigo Wes. Wes Ruff. Con el robalo. Con el robalo blanco. Él presentó su récord. Pescó en Los Cabos un robalo blanco muy grande. Y lo presentó. Y era muy importante en el video certificar que fue un robalo blanco y no un robalo negro. Porque el robalo negro sí crece mucho más. Y el récord. Y su robalo hubiera... No, de robalo negro no hubiera sido el récord. Y la principal diferencia... Tú dirías, pues uno es negro y otro es blanco. Pues no. Hay robalos negros que pueden ser muy pálidos y hay robalos blancos que pueden ser un poco oscuros. Dependiendo de la zona donde vivan. La principal... Tienes que conocer la... Claro. La principal diferencia taxonómica en particular del robalo es el número... Creo que el robalo blanco tiene una espina más en la aleta dorsal o una menos. Una cosa. Entonces, tienen que en el video mostrar y que se vean el número de espinas. Entonces, tuvo que haber tenido el conocimiento de que ese era el diferenciador y preocuparse por grabar ese detalle. Porque si hubiera tenido conocimiento y no graba ese detalle... Ajá, puede grabar la medición, pero si no se nota claramente el número de espinas, no hay nada. No hay nada, sí. Exactamente. Él sí lo hizo bien, lo pudo presentar y tiene su récord mundial. Entonces... Que... Digo, que a lo mejor fue de qué... ¿Cuánto pesó? 12... Creo que 23... 24 kilos. Y habrá gente que va a decir, oye, pero yo he pescado de 25, de 30. ¿Por qué está ese récord? Porque se toman el tiempo, hermanos, de hacer lo que hizo este chavo y de hacerlo correctamente. Y presentarlo, claro. Sí, exacto. Eso es muy interesante lo que acabas de mencionar. Yo he escuchado pescadores comerciales muchas veces. No, yo he pescado más grandes que eso. Pues sí, pero nadie los ha presentado. Si no lo haces, no va a haber algo que te haga legítimo como el poseedor de ese récord. Claro, si bien hay robalos, si bien, perdón, hay récords mundiales como los que estamos hablando ahorita, que tienen mil años sin romperse, hay récords mundiales que entre comillas son fáciles porque son de especies que nunca nadie presenta. Sí, sí, claro. Digo, no es que haya sido fácil, pero yo conozco gente que se ha dedicado un poquito a cazar récords mundiales, como que buscar, ah, mira, este es una especie que yo sé que se puede lograr acá más grande, me voy a dedicar, y tiene su nombre ahí en el libro de los récords, cazando este... Un récord accesible. Ajá, exacto. Sí, no, te pones a querer sacar el récord de... El de Goliath o el de... O el de Marlin negro o lo que sea, claro, o el de Lobina, que ahorita vamos a hablar de ese. ¿Cuánto dinero vas a tener? El de Marlin en particular. Exactamente. Pero mira, aquí está el de Wes, que es el de robalo blanco. Lo pescó en junio de 2021. 23.27 kilogramos. Un monstruo de robalo. Muy buen robalo. Muy buen robalo. Aquí le vamos a poner la foto también. Mi amigo Wes Brough, él es americano, pero tiene toda su vida viviendo en Los Cabos. Es más mexicano que los nopales, que es de los cactus que están ahí en la baja. Saludo para Wes si nos está viendo. Bueno, vamos a seguir viendo los récords. Hay que seguirle con el otro récord que hay por ahí. Vamos a hablar del de... Yo creo que ya vamos a hablar del récord mundial de Lobina, que es probablemente de los récords mundiales más, pues, legendarios. Porque tiene el récord mundial de Lobina, de Black Bass o de Large Mouth Bass. Es un récord mundial que tiene... Ahorita les voy a decir. Se pescó en 1932. Tiene 90 años. Sí, 90 años. Fue pescado en Estados Unidos, en Georgia, por George Perry, George W. Perry. Y pesó 22 libras con 4 onzas. Es el récord mundial de la IFA. Considerado irrompible, pero ahorita vamos a hablar un poquito sobre qué tan irrompible o no irrompible es. Sí, porque de hecho está la historia de este chavo del... Del japonés. Del japonés, que pesó creo que 20... 22 libras con 4 onzas. Un monstruo. Estamos hablando de una Lobina de 10 kilos, ¿no? Pero aquí lo interesante también es que se empató el récord. Un japonés se empató el récord. Hace reciente. Sí. En 2009. En 2009. O sea, hace poco, pescándolo creo que con carnava viva. De hecho, hasta hay un video donde llega al botadero y la baja y van y la pesan. Es un mega monstruo. Y sí, se ve. No cabe en la canasta que le dan para pesar. Y es obesa. Obesa, súper gorda la Lobina. Está el video ahí. Ajá. Pero lo empató. Ajá. No lo... Sí. Igual, 22, 4 onzas. Y al empatarlo, el récord sigue siendo del... Claro. El primero que lo hizo. Él no rompió el récord. Lo empató. Entonces, aquí lo curioso es, pues bueno, que tuvieron que pasar 80 años para que alguien siquiera lo empatara. Sí. Y luego fue toda una cuestión. O sea, este chavo, este Manabu, él intentó presentarlo y apelar. Y creo que le hicieron pruebas de decreto de mentiras. O sea, fue todo un asunto. Trataron como seis meses en ver si rompía, no rompía. Y al final la IGFA determinó que lo empataba. Que lo empataba. Entonces, muy interesante de esos récords legendarios. Ahora, ¿qué tan rompible puede llegar a ser? Ahí te va. Ahí te va. Pero bueno, aparte de decir eso, quiero decir, la IGFA, ese récord en particular, existen varias marcas de pesca deportiva, no recuerdo exactamente cuáles en este momento, que ofrecen... Hay una bolsa. Si al que lo rompa se gana un millón de dólares. Ah, sí, sí, lo has escuchado. Ajá. Por romper el récord mundial de Lobina. En buena parte hay ese récord porque tiene 80, 90 años, que no se rompe. Y la pesca de Lobina, pues, es de las pescas que más mueven dinero en todo el mundo. Entonces, vaya. Imagínate, es un récord que tiene 90 años. Imagínate que tú puedas decir, con la caña fulanita se pescó el récord del mundo. Con el señuelo, fulanita se pescó el récord del mundo de Lobina. Entonces, por supuesto, cae. Ese señuelo iba a vender. Claro que un millón de dólares hasta... Sí, no iba a ser nada. Pero bueno, hablando de qué tan rompible es ese récord. En la presa Bacurato, aquí en Sinaloa, hay una historia y hay una foto. Yo he visto la foto. Y supuestamente está documentado. Eso sí, yo no he visto como un video del pesaje. Pero mucha gente lo afirma. Hubo una sequía muy fea. Se bajó mucho el nivel del mar. Digo, el nivel de la presa. O sea, una mortandad de peces por falta de oxígeno. Y entre lo que encontraron flotando, es lo que tengo entendido, encontraron una lobina que pesó 25 libras. La pesaron. La pesaron en la cooperativa. La encontraron... O sea, no se puede pescar como récord del mundo porque no fue pescada. Se la encontraron muerta. Flotando. Ajá. Pero yo he visto la foto. La tienen en el lodge. Está grotesca. Sí, sí, sí. Una cosa así. Absurdamente grotesca. Sí. Y yo digo con varias personas y todo el mundo dice que sí. Que efectivamente pesó 25 libras. Entonces, si eso es cierto, si realmente pesó 25 libras, ¿por qué no puede haber otra igual nadando ahí? O tres iguales nadando ahí. Ahí debe andar la mamá o la mamá de esa. Yo he escuchado mucha gente que dice que si hay un lugar donde el récord del mundo está nadando, muy probablemente sea Bacurato. Bacurato. Una presa con puntos muy profundos. Con un clima muy adepto a que estén comiendo siempre. Exacto. Está, está, sí. Pero, bestia, 25. O sea, digo, ahora viendo las pescas que hemos tenido últimamente en Bacurato, como que lo ves cada vez más lejano, ¿no? La posibilidad de lograrlo. Yo dice que el récord del lago es 18 libras. Es el récord de Bacurato. Es el récord de Bacurato. Pescada. Pues el récord de globina pescada y pesada en Bacurato es 18 libras. Ah, pero espérame. No te acuerdas de un video que andaba por ahí de promocionando un famoso torpedo. No era un torpedo, era el helicóptero. El helicóptero, sí. De Jimmy Houston. De Jimmy Houston, güey. Un saludo para Jimmy Houston si no está bien. Que supuestamente ellos están pescando y llega otra lancha y le dice, oye, acabo de capturar esta lobina. Creo que era de 19, ¿no? Dice, acabo de capturar el récord del mundo, creo que le dice. Algo así le dijo, sí. Vamos a pesarle que no sé qué. ¿Era de 19? Creo que era de 19. Bueno, yo alguna vez escuché que el récord del lago era de 18. Igual, igual, pues, equivocó la persona que me dijo. Sí, no recuerdo exactamente el dato ahí. Si alguien lo sabe, por favor, póngalo ahí. Pero me acuerdo perfectamente. Video montadísimo. Claro. De hecho, es más, en la descripción del video les dejamos el enlace, si lo quieren ver. Está en YouTube. Está en YouTube el video ese. Y querían promocionar ese señuelo. Y pues dicen, no, sí, la pesqué con él. No, pero platica la historia bien, completa del video. ¿Te la sabes más o menos? Sí, de que... O sea, lo que se ve en el video es... Están pescando unos chavos a los que están grabando, que es Jimmy Huston. Para los que no sepan, es una leyenda de la pesca de lovina en Estados Unidos. De personalidades. Sí, de personalidades. Es una celebridad en la pesca de lovina en Estados Unidos. Y ellos, a ellos los están grabando, ¿no? Entonces, llega la otra lancha. Como que eran compañeros de ellos. Como que eran compañeros. Y le dicen, oh, pero llegan con una desorbitante emoción. Y le dicen, creo que tengo el récord del mundo. Saca la báscula. Saca la báscula. La pesan. No estoy seguro. Creo que 18, 19 libras. No recuerdo exactamente cuánto fue lo que pesó. Pero sí pesó. Arriba de 18, creo que sí. Y ya, bueno, pues, ta, 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 ta. Se acabó. Y le dicen, no, la pesqué con el helicóptero. Ah, sí. Promoción. La pesqué con el helicóptero. Era un señuelo de superficie, que no sé qué, que chalala. Ajá. Bla, bla, bla. Lo quieren promocionar. Y ok, pas. Corte. Hay una historia detrás de eso. Sí, sí. Cabe aclarar ahorita en este momento que realmente no se vio la captura en el video. Ah, no, 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 no. En el video llegan. O sea, estaban grabando los videos. Llegan con la pura lovina. Claro. No se ve la captura de esa lovina, no se ve absolutamente nada. Solamente llegan con la lovina y dicen que la sacaron con ese señuelo. Ajá. Pues ya lo graban, tata, así quedó. Y ahí está el video en YouTube, por si lo quieren ver. Pero, oh, casualidad, pues ahí andaba un guía. Ajá. Andaba un guía que los traía. Ajá. Y pues obviamente el guía dijo que en él, que no salió con ese señuelo, número uno. Y si mal no recuerdo, no sé si la hallaron o la encontraron o se las pasó a alguien de otra lancha. El chisme que me llegó a mí, porque tú sabes que de repente teléfono descompuesto y sabes, es que la había sacado el guía con un señuelo que no era el helicóptero. Que probablemente fue una watermelon red. Fue una cachora, una lagartija watermelon. Porque ese inventado, si ustedes saben, ¿y cuál es ese señuelo helicóptero? Pues no lo conocen porque realmente no servía y no sirvió y no tuvo éxito y no nada, pero lo andaban promocionando porque querían sacarlo, querían venderlo, pues, pero no funcionó. Pero entonces, pero esa es la historia que me llegó a mí. La pescó el guía con otra cosa. Como dice, seguramente una lagartija en Texas o algo así. Entonces, pero sí, pero bueno, sí es cierto. Ese video creo que dicen que es de 19. ¿Quién sabe cuál es el récord del lago? Pero sin vacurato, se pescó la otra de 20. Bueno, les encontraron esa de 25. De 25 libras. Una monstruosidad. Pero sí, el asunto del récord mundial de pesca de la lobina, pues hasta la fecha no batido desde hace 80 años. Pues es el único que se sabe que tiene una remuneración muy buena en caso de romperlo. Exactamente. Entonces, si ustedes quieren un millón de dólares, váyanse a pescar 200 días al año vacurato. Que de hecho hay gente que se dedica a cazar ese récord de la lobina. Creo que está en una serie, creo que había por ahí, no recuerdo. Los cazadores de récord o algo así. La estaban buscando en California. Y la buscaban mucho pescando de noche. ¿Ah, sí? Sí, mucho, mucho pescando de noche. Y este, pero mucho con carnada. Sí, yo había visto eso, que lo estaban buscando como que con Blue Gills vivos y en California. Creo que había mucha gente que decía que la estaban buscando, no sé qué lago en California, pero sí. Lagos de México, donde creas que pueda estar ese récord. Bacurato. ¿Cómo se llama la otra que están pescando mucho con movimientos muy grandes? Trigomil. 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 Yo escucho que Calderón tiene, que es medio complicada, pero que tienen buenos monstruos. No sé qué otra, la verdad, no sé. Sí, estaría de pensarse. Porque sí, son las que se me vienen a la mente a mí. Ajá. Bueno, diría, o sea, ahorita que a Pikachu no le están sacando absolutamente nada, pero no sé, con el nivel de población de lovines que tienen, no sé qué tanto pueden llegar a sacar. Claro, acá sí, exactamente. Yo también lo veo complicado en Pikachu. Pero lo que sí creo es que ese récord, en México sí está. Ajá, nadando. Nadando está. Nadando está. Hay que tomar en cuenta que un animal tan viejo, número uno. No tiene la energía de... O sea, ya no su metabolismo ya no está en acelerado, porque ya no está creciendo tan rápido, o ya no está en crecimiento, o no está creciendo tan rápido, entonces no requiere tanta alimento. No son tan agresivos porque moverse requiere mucho esfuerzo. Entonces, son como que más de comer presas más fáciles. ¿Con qué crees tú? O sea, vamos a ponernos a jugar a eso, ¿no? ¿Con qué crees tú que pudieras capturar así que digas tú? ¿Al récord mundial o...? Es que yo pienso que para... Vamos a poner que está nadando ahí. Tienes que pasarle por la nariz. Entonces, lento. Que le quede... Que sea un señuelo de insistencia. Ah, no, porque... Yo digo que tienes que ocasionar una reacción. Una reacción sin querer, no lo puedo... O sea, y pasarle por enfrente, por aquí, con un swing bait así. O sea, no insistencia en el sentido de que lo tienes muchas veces. Probablemente simplemente que literalmente para él Salomina tenga que hacer esa cuestión no ser no seguirlo, porque... ¿Sabes qué? Estaría muy interesante, hablando de esas lovinas gigantescas, de esas lovinas grandes. Estaría muy interesante. Ya ves que a los Marlin, a los Vela, los taguean, les ponen... Los marcan. Les ponen tags, les ponen marcas que te dan una idea de cómo se mueven, qué hacen, a dónde se desplazan. No sé si con la lovinas he hecho eso, pero sería muy interesante obtener datos al respecto. Yo, fíjate, yo pensaría que sí, puesto que es una especie que mueve tanto dinero que a alguien se lo hubiera ocurrido. O al menos yo no lo he visto, pues. Pero jamás he visto que alguien lo haga. Sí, o sea, ya es que los tagueos están en muchos videos, se ve donde lo hacen. Son muy caros, a lo que tengo entendido. Es que hay dos tipos de tags, o de etiquetas. O sea, está el tag con GPS, que son los que son muy caros. El otro día estaba viendo un video de un chavo en Panamá, que creo que costaban, no sé, 5 mil dólares cada uno, que eran los que traen el GPS y todo. Pero sí estaría muy interesante hacerlo, como para ver un poquito el comportamiento de la lovina. Obviamente sí es una lovina grande, ¿no? Claro. Ver cómo se comporta, qué tan activa es, y compararlo con una lovina... Claro que también estaría interesante, tienes todas las razones, sería muy interesante, pero también sería muy interesante una opción menos cara, pero también que pudiera dar información valiosa, es un tag, una etiqueta, sin GPS, simplemente para cuando alguien la vuelva a atrapar... Ah, tener... Ver dónde la atrapaste la segunda vez, y ver cuánto creció desde la última vez que la atrapaste. Eso también estaría interesante. Sí, a lo que voy yo por el hecho de eso es que a lo mejor la otra persona que la agarra va a decir... ¡Cayito, Sarandino! Es posible. Es el problema. Por eso diría yo. Bueno, en el tag le puedes poner, esta lovina está envenenada o algo así. Sí, tiene veneno. Pero sí estaría interesante, pero a lo que voy es, ¿tú crees que con un señuelo... O sea, que le pase por enfrente... Algo lento. Algo lento. Sí, yo pienso que sí. O sea, yo no creo que con el lovina se te vaya a comer un paletón. Sí, güey. Yo lo veo muy difícil. Sí, a lo mejor... O a lo mejor un Texas, un Texas que le esté brincando enfrente. Pero tienes que tener la suerte de que le pase por enfrente, de que le pase por la nariz. Sí, porque sería, a ver... Es que son muchas cosas. Cómo se alimenta un animal tan viejo de así, cómo se mueve. Por eso te digo, sería muy interesante. Sí. O la manera de saberlo, pues hacerlo como que con un tag. Ya lo han de haber hecho, porque es donde sacan los promedios de cuánto crece una lovina por año. Claro. Que se supone que es una libra, una libra por año aproximadamente. Sí, pero eso es cuando son pequeñas. Sí. Y ya después dejan de su... Obviamente su peso no es el mismo. Claro. En cualquier... Bueno, en la mayoría de las especies, las tasas de crecimiento son mucho más aceleradas cuando son pequeñas. Y luego después, conforme van, van decreciendo. Sí, sí. O sea, pero... Hostia, güey. Yo no sé. No me imagino con qué señuelo. Porque por algo la buscan con mojarra viva estos cabrones y no con señuelos. Buen punto. Porque, o sea... Buen punto, porque si tú agarras una mojarra viva... Pues la atriz anzuleada está, digamos, que en un punto ahí más o menos. Accesible para... Accesible. Es un buen bocado. Pues decía, algún señuelo de insistencia, pues porque la mojarrita está ahí. Ajá. Digo, tanto que desprecio yo, pero... Un drop shot. Un drop shot, o sea... Un drop shot grande. Un drop shot que es un señuelo de insistencia. Claro. Buen punto, mira. El drop shot que es considerado o que siempre se usa como una presentación finesa o con señuelitos pequeños. Pero a mí nunca se me va a olvidar cuando Erwin Ronquillo, un saludo para Erwin... Con un crow como de cuatro pulgados, un señuelo grande. Pero en drop shot. Un pum pum, sacó una de ocho libras. Entonces... O sea, esa... ¿Por qué no? ¿Por qué no esa ocho libras no puede ser de veinticinco? Ustedes con qué la pescarían, o sea, está muy interesante. Exacto. Ahora, mencionamos los récords como que más... Los que tienen mil años. Imbatibles o de mil años. Sería interesante saber los récords que no hemos mencionado, por ejemplo, el de pargo. A fin de cuentas, el pargo prieto, el pargo rey cero que pescamos en los manglares es la cubera. Es el Luthanus novenfasiatus. Nombre científico. Nombre científico. Y el récord mundial es de 35.7 kilogramos, hermano. Cosa grosera. 35. Mira, nos dice aquí en el... Acá hay otro... Mira, también hay récords por medida. Que es para otra persona, me imagino que porque no todos los... Necesariamente el más largo no es el más pesado. Y porque a lo mejor el mismo que lo pesa no lo mide, no lo sé. Pero el récord mundial en medida es un metro veinte. Una cubera de un metro veinte. No, nada más. Una locura. O sea, no, no, no. Te quiero decir una cosa. O sea, en las Islas Marías, aquí en México, pudiera haber... Sí, sí, sí. Algo que ande por ahí. Sí, sí, sí. No lo dudo. Capitán Carlos pescó una... Ellos no pesan las cuberas porque las liberan todas, ¿no? Pero pescó una que sí se veía como de al menos 30 kilos. Grotesca. Sí. Ah, la foto que tiene con el animalón este. O sea, se ve muy, muy, muy grande. Ajá. O sea, sí me impresiona 35 kilos porque es algo grosero. Claro, pero hubiera... Pero viendo la pesca que tiene Snoop Mafia y las cosas que han agarrado ahí, como que dices... No está tan lejos, ¿no? No está tan lejos de las que suelen capturar. Sí, de las que suelen agarrar ellos, pues. Ajá, con un poco de suerte un día se la topan. La cuestión es que no suelen... Sí, yo creo que ya sabiendo el récord del mundo... Mira, cuando menos, medirlas. A lo mejor buscar el récord del mundo por longitud. ¿Qué digo? Igual a lo mejor no es de que lo quieran buscar o lo que sea, pero... Claro, oye, pero... Pero es un lugar en el que sí se puede dar, güey. Claro. O sea, no, es un buen lugar donde pudiera estar nadando un récord del mundo de cubera. Sí, como, como fregados, ¿no? Uh, el pargo, el pargo. La cubera... No, lo tienes que pescar con un stick bait. Bueno, es que también si lo que quieres es un récord del mundo, probablemente con carnaval iba a ser lo más, lo más inteligente. Sí, si lo vas a... Si te vas a buscarlo. Y luego también... Bestia, güey. Pero imagínate la experiencia de sacar esa cuberota de 35 kilos, güey. Con un popper. Con un popper, no mames, o sea... Pero bueno, vamos a lo mismo. Y ahora, una cosa es que lo ataque, y otra cosa es... ¿Cuántas veces, güey, hemos visto al Capitán Carlos, güey, o a los brothers de Snow Mafia, que les pega un susto, un animalote de esos, güey, pero grandísimo, y pacas. Ah, claro. Al traer la línea, güey. Pregúntame a mí. Me traeron la línea como tres veces ahí en la corbetaña. A eso voy. Claro. O sea, yo creo, sin tener tanta experiencia en la pesca de altamar y en las cuberas y todo, pero a la forma en que ves los videos y lo poquito que me tocó vivir allá y todo el rollo, como que dices, este, yo creo que ese sí sería un animal que, teniendo 35 kilos, a lo mejor sí le tira un popper, a lo mejor sí le tira un stick, güey. O sea, no creo que... Yo sí creo que como todo es... Como que van perdiendo su... O sea, los animales más viejos suelen ser menos agresivos y si hay en la... Tendría que estar solo, pues. Porque si alrededor anda una cubera de 10 kilos... Le va a ganar, le va a ganar... Sí, le va a ganar el jalón a la otra. Claro. Entonces, yo creo que si lo vas a buscar, realmente sí te conviene más tirarle una carnada abajo, aunque no suene tan padrísimo. Sí, porque suena muy aburrido. Sí, pues claro, yo no quiero así. Sí, o sea... Previero que no sea récord del mundo, pero que me toca... Pero que suena de 15 kilos, de 20 kilos. Pero que me como un poco, pero de 20, claro. Pero bueno, también el récord de Rovalo, hermano. El récord de Rovalo Negro, ya hablamos del The West. Del The West, sí, ya hablamos. Ajá, que fue 20... Dijimos 21, ¿no? No, 21, 22, algo así. Ajá, el récord de Rovalo Negro del Pacífico, 25 kilogramos. 25. 25 kilos, cabrón. Imagínate... Ahora, yo sé que mientras estamos grabando este podcast, tal vez muchos de los que nos están viendo van a decir... Mi compa sacó. Mi compa sacó uno más grande. Pues dile a tu compa. Ajá, que lo mida. O a ti en específico. Que lo midas. Que busques. ¿Cómo... ¿Cómo en Google? Presentarlo. ¿Cómo se presenta un récord del mundo de pesca o algo? Porque pudieras tenerlo. Porque pudieras tenerlo. 27 kilogramos, perdón. 27 kilogramos. Rovalo de 27 kilogramos. Imagínate. Imagínate la pelea de ese animal, güey. Ahora, ahorita estoy diciendo, si alguien sabe, hay que presentarlo. No solamente es... Bueno, o sea, hay que buscar cómo presentarlo, pero también, ¿qué obtienes cuando rompes... Ah, claro. Muy importante. Cuando rompes el récord del mundo, obtienes un récord del mundo. Realmente, en la mayoría de los casos, salvo el de la lobina ese y algún otro, probablemente el de Marlene, a lo mejor también te puede traer algún tipo de remuneración, no lo sé. Pero con la mayoría, lo que obtienes es el reconocimiento. El que tu nombre esté escrito en los libros de la IGFA. Y te llega, hasta donde sé, te llega una carta. ¿Qué te comprueba? Ni siquiera es una placa. Es una carta que tú puedes enmarcar y te hace acreedor a tu récord del mundo. Entonces, lo que mucha gente hace, o lo que tengo entendido, pues, enmarca la carta y a un lado pone una foto o manda a hacer una montura del pez. Es que sería, digo, independientemente de que te reconozcan en un libro ante una asociación de pescadores, tener ese cuadro en tu casa a un lado de la foto, o sea... Claro, claro, por supuesto. Sería algo súper padre, ¿no? Por supuesto, exacto. Entonces, no va a haber remuneración económica, pero tendrías tu certificado. Ah, mira, mira, también, por lo que me puse a googlear eso. Como que también la IGFA da como un parche. Ah, ok. Un parche que dice, digo, no es nada, lo puedes mandar a hacer si te quieres. Y ahora hablando de, digo, para la gente que diga, ah, pues no te da chistes, no te da nada. Yo creo que te puede dar un poquito de exposición. Claro. A lo mejor si eres un guía, si ofreces viajes de pesca. Claro, imagínate, por decir. Si eres un pescador que buscas, no sé, algún patrocinio. No, no, exactamente. No lo sé, o sea, exposición muy cabrona. Claro, si te dedicas a la pesca, por supuesto que eso vale. Eso vale mucho. Y si solo pescas por gusto, pues te da derecho de presumir con tus compas. Sí, a ver, presumimos las lovinitas de medio kilo, el parito de un kilo que no presuma un récord. Un récord del mundo, claro. Exactamente, pero sí. Vamos a ver dónde se pescó ese récord del mundo. Bueno, hablando del robalo, bueno, digo, necesitaría saber. En Costa Rica. En Costa Rica, suena, suena como que es un lugar, o sea, lo que sabemos de Costa Rica, pues suena como que, ah, ok. Claro, pero sí, bueno, habiendo dicho eso, digo, no sé, no viene a la historia de la captura esta, pero no creo que haya sido en un manglar. Seguramente se pesó como que en playa, exactamente. Exactamente, en playa, que son donde suele ver los más grandotes, ¿no? Y aparte, como que donde podrías lograrlo, güey, porque si pegas uno de esos en el mangle, o sea, suponiendo que ahí ande, güey, que te pegue uno de 28 para que rompes el récord. O sea, suponiendo que ande ahí, güey. Good bye, ¿a qué hora? No, güey, no lo detienes. No, el equipo que estamos utilizando, pues no. Y aunque te vayas más preparado, vamos a poner que te vayas con un equipo de, de pescar sábalos, o sea, de pescar sábalos grandes acá. El mangle está muy en corto, güey. Ajá, no lo puedes dejar correr, no lo puedes dejar correr nada, el robalo tiene la boca muy membranosa, entonces, si realmente, si lo ajustas a querer frenarlo en seco, lo más probable es que se desjete, como decimos aquí. Exactamente, se le salga el señuelo, lo que sea. Entonces, sí. Donde he visto robalos muy buenos, más, no sé si es robalo negro, es en San Blas, Nayarit. Ajá. He visto que tienen pesca ahí de, como con una escollera, es donde he estado viendo mucho eso, y vi reportes hace poco, de hecho, de robarlos de 15, de 12, de 16. Igual le faltan 10 kilos para el récord del mundo. No, no, yo sé, pero es el como que se me viene más. Sí, ajá, aquí en México sí. Aquí en México, pues. Claro, sí, yo, yo, es el tipo de récord que yo pensaría que sí el récord del mundo no está creando aquí en México. O me sorprendería mucho si algún día se pescara acá. También hay que tomar en cuenta que, pues, es más fácil pescar este tipo de especies, que son costeras, pues, son más complicadas porque hay más gente pescando de costa, más gente, más pesca comercial pescando de costa. Sí. Entonces, es más. Lo hace más complicado. Lo hace más complicado. Que los dejen crecer a tal grado. Sí, a ese tamaño, que un animal tan viejo nunca haya se encontrado con un enzuelo, ¿me explico? Sí, sí, sí. Y el robalo, pues, es una especie que sí, los pescados deportivos lo sueltan, pero también muchos los consumen. Sí, sí, sí. ¿Qué digo? Hablando de eso, yo creo que un robalo de ese tamaño tan viejo no debe saber tan bueno. No, sería... Sería un desperdicio. Sería una lástima. Una lástima matarlo. Claro. Sí, no, no. Pero interesante, o sea, la forma, lo que me gustaría saber es, igual lo que has dicho, ese robalo, ¿cómo jalaría, güey? ¿Con carnado o con...? Yo voy a decir lo mismo. Carnada, güey. Carnada, sí. Es que ya animales tan grandes, tan pesados, yo esperaría que serían como que más lentos al atacar, más selectivos en sus presas. Si llegó a ese... Un individuo, vamos a hablar ya del pescado ese en particular, no de la especie. Si un individuo que llegó a 28 kilos, a un pescado tan viejo, no llegó a ese tamaño por ser excesivamente agresivo. Llegó a ese tamaño por ser muy remigoso. Por ser muy remigoso, sí. O sea, entonces... Se cuidaba el viejo. Exactamente. Digo que no, si eso no parece tanto pescadito, mejor no le tiro. Lo que hemos dicho, cuando sacas una lobenita chiquita, amiguito, si sigues así... Tú no vas a llegar a viejo. Sí. Exactamente, pues lo contrario es ahí, ¿no? Entonces, por ese motivo yo creo que en muchos de los casos, más de especies costeras, la carnada viva sería la manera de buscarlo. De buscar un récord. Que es muy complicado. O sea, yo creo que la pesca de robalo, en particular, es esa especie que yo creo que... No... Cazar, ponerte a... Vivir, decir, voy a ponerme a cazar el récord del mundo, lo veo complicado. Yo creo que es más como que voy a dedicarme a sacar robalos grandes y algún día alguien se lo va a topar. Si llevan la suerte que... Que en cambio, si hay gente, yo sé que hay gente que hace una vida queriendo cazar el récord del mundo de lovina. De lovina, sí. O hace una vida queriendo cazar el récord del mundo, a lo mejor, de Marlin. Tigo, también porque hay un incentivo de un millón de dólares ahí que dicen bestia, le pego y le doy, ¿no? Pero sí. Que el récord mundial de robalo, una especie tan popular, también te puede traer... Debería, debería. A lo mejor no trae un premio en efectivo directo, pero como decíamos ahorita, si te dedicas a la pesca, si eres un... Sí, lo que viene con ello. La exposición, claro que puede valer bastante. Claro, claro. Imagínate lo que va a hablar en todo el mundo. Pero curioso. A ver, dime otra especie más para buscarla aquí. Pez gallo. Pez gallo. Eso está. Hay que ver el récord ahí. De roosterfish. Récord. No, 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 51 kilogramos. No te pases de lanza, güey. En La Paz. Fíjate. A la madre. En La Paz en 1960, güey. 51 kilos, güey. Qué locura. Muy probablemente con carnada. Más siendo en La Paz, por supuesto. Y más en 1960. O sea, claro. Pero, wow. Yo he escuchado historias. Yo sabes que estaba esperando ahí en el gallo, güey. ¿Qué? 30. 35 kilos. Yo a lo mejor 30 saltos. Porque yo he escuchado historias en La Paz, precisamente, de mi amigo Rubén. Perdón, de mi amigo Rubén. Que ellos sacan con carnadas. Y los más grandes que sacan son como de 30 kilos. Entonces, yo estaba esperando como unos 30 saltos. Pero 51. No, no, no. Increíble. 51.7. Pero bueno, el pez gallo. Está en el Pacífico. En el Pacífico americano. Porque es una especie que hasta donde yo sé, por ejemplo, en Hawái no hay. Ni tampoco del otro lado del Pacífico, en Australia o en Indonesia. No se encuentra por allá. ¿Qué sería de lo más alto? Yo creo que lo más alto que los encuentras es como por aquí. Como por la baja. Por ejemplo, en Bahía Magdalena ya no hay, creo. O ya son raros. Que Bahía Magdalena está a la altura de los mochis, pero por afuera de la baja. O sea, diríamos que lo va a ser más común. Le la pasa hacia hasta qué tan abajo. Sí, o sea, de la baja sur hasta, sería cuestión de checar, pero seguramente en Perú, por allá, Ecuador, Perú. Hasta el litoral. Hasta allá. O sea, todo eso hay por el, aquí por el lado del Pacífico. Una especie, buscar una especie que es, que está, dicen los gringos, en el Bucatist. Sí, sí. De esas especies que están en la lista de muchísimos pescadores en todo el mundo. Claro, pregúntame a mí. Cuando yo voy, ahora que fui a Europa, allá con los españoles que yo les mostraba mi Instagram, decían, uf, un pez gallo. Así, es de las especies que te dicen, que te dicen. Es que nomás de verlo, güey. Es que es tan diferente a todas las demás. A todas las demás especies que pescas, tan, pero tan diferente. Y luego la forma en la que lo pescas, güey. Claro. También, que son señuelos, que le gustan señuelos de velocidad, o sea. Es, es súper chingoso. Ahora, ¿cómo sería pelear ese, ese animalote, güey? De 50 kilos, güey. Fernando, Fernando sacó uno. Muy grande. Muy grande, no lo pesaron. Pero sí se veía. Sí, de 25 para arriba. Sí, o sea, se veía muy largo. Ajá. Sí, no, pues uno muy grande. Muy, muy, muy largo, muy grande. Pero llegueado. Ajá, ok. Me llama la atención, fíjate, que en La Paz, donde sacaron el récord del mundo, pues, 50 kilos, que ahí es donde precisamente a mí me han dicho que relativamente común. O sea, no relativamente común, pero vaya, todos los años vende 30 kilos para arriba. O sea, pues, entonces, ¿dónde podría andar? ¿Dónde podría andar en un récord del mundo? Tal vez es donde mismo que agarraron el último. El asunto es lo mismo que dijimos ahorita sobre el robalo. Especies costeras. Ajá. A lo mejor en las islas. O sea, en esas... No sé si en las islas Galápagos, allá a la altura de Ecuador, también haya pez gallo. Es posible que sí. Si hay, o sea, en esas zonas protegidas, a lo mejor hay más oportunidades de poder pegar un monstruo. Ese récord. Ajá, pero qué locura, ¿no? 51 kilos. Eso sí me impresionó. A mí también. O sea, fue de que, a la madre. Wow. No, no, no. Increíble. Bueno. Digo, increíble encontrar todos estos tipos. Y es lo interesante del tema hoy. O sea, que te quedas en qué momento... O sea, que hay algunas que dices tú... Sí. O sea, no. O sea, imposible. Ajá. Sí, sí. Imposible. No, es que muchos de ellos te quedas... Ok, sí, ya no se van a romper. Sí, no, no. Pero, bueno. O sea, lo bonito de la pesca es que los récords existen y son irrompibles hasta que un día se rompen. Exacto. Y ya. Exacto. Entonces... Te puedes encontrar con un golpe. Puede suceder. También hay otra cosa. O digo, voy a cambiar como que el guión así rápido. Estamos hablando de que la posibilidad que se puede, pero también... Hay gente que lo ha dicho. Es que muchos de esos récords tan antiguos no fueron pesados correctamente. O no fueron... Interesante. Pero... Pero... Es un argumento que, bueno, no puede salir. Pero mucho... Hay gente, yo escucho gente que dice... Y gente como que ha escrito artículo de eso que dicen... Es imposible que en 80 años no se haya pescado una lobina más grande que esa. Entonces, muy probablemente no se pesó correctamente. Sí, güey. Y luego la otra ahorita que das en el clavo con ese punto es... ¿Cómo lo comprobabas en esos años, güey? Exactamente. ¿Qué tal si el vato ha hecho mentiras? ¿O qué tal si la báscula... Si le echaron plomo en la panza? No sé de dónde sacarías esa idea, pero... Ajá. Sí, yo nunca he sabido de algunos pescadores que hagan eso. Que ahora se gana eso en torneo. En torneo. Pero bueno. Pero sí, pero sí, o sea... Digo, yo no me voy tanto a las básculas porque las básculas suelen ser aparatos que desde hace muchísimos años han funcionado bastante bien. Ajá. O sea, así sean de resorte. Pero yo sí dudo de la intención del ser humano. Exacto. Eso es donde digo... O el pescador. Es donde digo yo, ahí es donde pudo haber una variante que pudo haber alterado el... Claro, alguien que haya hecho trampa... Para obtener, tratar de obtener eso. Pero ahora... Era mil novecientos y tantos. No había otro récord. Como para qué mentir con algo tan grande. Pues... Los pescadores desde tiempos inmemoriales han sido mentirosos. Puede ser, pero sí puede tener mucha razón. O sea, hay gente que lo dice. No nos queda... Como no lo podemos saber, no nos queda más que ese es el récord y se tiene que romper. Hablando del de lovina, pues sí tiene 80 años sin ser roto. Pero sabemos que hay que se han encontrado más grandes. Sí, sí, sí. Y el del japonés que lo empató fue real. Fue real, sí, exacto. Ah, entonces ese sí es. Sí. Entonces... Y reciente. Y reciente. Entonces, de que haya... Esa del japonés como sea pudo haber pesado una onza más o media libra más. Diría al guía, métala al agua. Métala al agua y ya lo pesa. Pero bueno, hermanos, interesante el tema. Y también que sea de su conocimiento. Porque yo creo que muchos a lo mejor no sabíamos la forma de cómo poder registrar algo. Que yo me acuerdo que cuando conocí a Juan Ro, fue lo primero que le pregunté. Güey, si llego a sacar una alovina... O sea, grande o tipo récord o algo. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo hacerlo? Claro. Yo recuerdo cuando hace entonces Juan Ro me dijo lo de las básculas certificadas. Y me dijo, güey, me dice, yo lo que hiciera, me dice, me salgo del lago, subo la lancha, prendo el vivero y me voy hasta Estados Unidos, güey. Con la alovina prendida del vivero para que llegue viva a donde llegues, pues. A donde sea, claro. Y recuerdo que me dijo eso y yo, ah, pues, madre. Bueno, ok, eso hay que hacer. Sí, eso hay que hacer. Pero bueno, hay otras formas de hacerlo, como ya lo mencionaste ahorita. Y, pues, interesante que yo creo que muchos de los récords, algunos, no muchos, de los que hay o que puede haber en otras especies. Mencionabas algo de alguien de aquí, Los Mochis. Sí, aquí en Los Mochis está Jorge Angulo. Saludo para él, amigo mío. Cabrilla. Él tiene el récord mundial de cabrilla, de cabrilla sardinera, con 15 kilos, si mal no recuerdo, pescado aquí en el Farallón, a troleo. Y tiene el récord del mundo de Fortune Jack, que es como algo parecido al Yellowtail, es como un Amberjack pequeño. Bueno, que no crece tanto. Ese sí no me acuerdo de cuánto fue su Fortune Jack, pero tiene el récord del mundo también de eso. De muy buena talla, pero igual, son de esas especies que a lo mejor no hay tanta gente que ha presentado récords. Entonces, tú hay oportunidad de, si sacas una muy, muy buena, colarte ahí. Por eso lo mencioné, de decir que se puede. Claro, claro, exactamente. No lo tiran a la basura. Esas cosas. Si ustedes, por ejemplo, en Florida hace relativamente poco, o yo recuerdo, no, bueno, hace ya años, pero yo vi la nota de que se pescó el récord mundial de cochito, de Triggerfish. Enorme, como 14 libras, ¿no? Como 7 kilos. Imagínate un coche de 7 kilos acá. Casi lo haces carnitas con un coche normal. Andale, un lechoncito, ¿no? Sí, pero una grosería. O sea, pero bueno, esos récords están ahí porque son, hay especies. A lo mejor tú pescas una especie que mucha gente no pela mucho y a lo mejor el récord está, digamos, entre comillas vacante o accesible. También hace no mucho, vi el récord mundial de, el que conocemos aquí como mero chino, el que es pintadito, que en inglés es el Hawkfish. Eh, pues es como 4 kilos, 4 kilos y medio, que es uno enorme, ¿no? Sí, sí, pero, pues en un video mío, Capitán Mena pescó uno en el farallón, pues como también como de, digo, no te voy a decir que era récord del mundo, pero como de 4 kilos, como de 3 kilos y medio, 4, una cosa así. Y el récord es. Y son de las cosas que te digo, no tomamos en cuenta y, ah, pues, ajá, estas especies, pero y a lo mejor si alguien quisiera estar en los libros, pónganse. O sea, dense la tarea de revisar la IGFA. O especies que ustedes medio pescan. Que ustedes crean y a lo mejor hay una chance por ahí. ¿Y por qué no? Otro mexicano más en el libro de récords, por supuesto, hermano. Súper interesante. Así es. O si nos ven de otros países también, pero un seguidor de bien trincado en el libro de récords. Exacto. Eso más perro. Más perro, es correcto. Y ahí nos avisan si lo logra. Exactamente. Digo que va a ser noticia, ¿no? Sí, claro, que sean de bien, que sean seguidores de bien trincado y por lo logro, por supuesto que va a ser. Pero bueno, bueno, eh, cierranos el tema, hermano. Pero bueno, sí, espero lo hayan disfrutado. Quisimos compartir con ustedes esta información, espero sea valiosa. Si ustedes saben de algún otro récord, de alguna otra especie que a lo mejor les hubiera gustado que mencionaran, por favor, pónganlo en los comentarios. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente podcast.